Damas y caballeros de SH Producciones Guarino Internacional Presenta Amina González y Totito de Santa Cruz Para mis amigos cerveceros, ay vida, salud por ellos Oiga señores, una cerveza, otra cerveza para mi amigo Para Producciones Astro Totito Oiga señores, una cerveza, otra cerveza para mi amigo Quiero tomar de sentimiento porque mi vida aquí se acaba Quiero tomar de sentimiento porque mi vida aquí se acaba Y nos vamos a la selva A Pucallpa, a Tocachi, Uchisi, y a Guaitía, Tingo María Ay vida Si tanto tiene pues tanto vale, si nada tiene no valen nada Tanto tienes, tanto valen, oye Si tanto tiene pues tanto vale, si nada tiene no valen nada Esa es la pena que a mi me matan, si nada tengo no valen nada Hace tiempo que ando llorando Hace tiempo que ando llorando, solo de precios he conseguido Pero al fin en este mundo, tarde o temprano los dos separa Y nos vamos al Cusco, a Puerto Maldonado, Quillabamba, Purita Vida Y nos vamos a la selva Y nos vamos a la selva Gracias por ver el video Gracias por ver el video